¿Cuál es el saldo? Gracias Alan, buenas noches. Este accidente de tránsito ocurre en el kilómetro 131 de la ruta interamericana, jurisdicción del departamento de Sololá, donde el vehículo, placas particulares 382FJG, el cual era conducido por el diputado al Congreso de la República del departamento de San Marcos, Joel Bamaka, se accidenta con un tráiler en este sector al occidente del país. En estado delicado, bomberos municipales departamentales lo han trasladado al Hospital Nacional de Sololá y debido a las lesiones que presenta el diputado Joel Bamaka, se ha decidido hacer el traslado acá al Hospital El Ceibal del Instituto Guatemateco de Seguridad Social, el cual se ubica en la zona 4 del municipio de Misco. A esta hora de la noche, cuando sobrepasan las 21 horas con 20 minutos, nos han dado a conocer los médicos de turno de la emergencia del 719, que de momento no se ha recibido al diputado, el cual de manera preliminar podemos indicar que presenta fractura en miembro superior y tobillo derecho, además de trauma cráneo y facial, por lo cual se ha decidido ingresarlo acá en la emergencia del 719. Importante dar a conocer que la persona del diputado se conducía o estaba o iba acompañado de la persona Joel Bamaka, quien también es trasladado acá al Hospital El Ceibal del 719, para que puedan ser atendidas las lesiones y posibles fracturas que presentan luego de este accidente de tránsito, que como repito, sucede en el kilómetro 131, jurisdicción del departamento de Sololá. Alan, es la información preliminar que podemos actualizar a esta hora de la noche. Retorno con usted al set principal. Juan Pablo, rápidamente, sabemos de que el traslado desde ese sector de Sololá hasta la capital guatemalteca definitivamente es un poco lento debido al congestionamiento vehicular, sobre todo en la hora, las lluvias también y el mal estado del tramo carretero. ¿Se tiene información preliminar sobre a qué hora podría estar ingresando las dos personas a ese centro hospitalario? Alan, importante mencionar, según lo daba a conocer Cecilio Chacac, portavoz de bomberos municipales departamentales, el incidente ocurre aproximadamente a las 4.30 minutos de la tarde. Posteriormente, de donde ocurre este accidente, ellos son trasladados al Hospital Nacional de Sololá entre 5 y 5 y 10 de la tarde. Es allí donde se toma la decisión de trasladarlos a Ciudad Capital debido a la gravedad de las lesiones. Estamos hablando de un viaje aproximadamente de tres horas. Según lo comunican acá en recepción, en emergencia del 7-19, se tiene previsto que en aproximadamente 45 minutos, el diputado o el PAMACA esté ingresando a la emergencia del 7-19 para que se puedan atender las lesiones que presenta. Excelente, gracias por el reporte. Entonces, Juan Pablo Garrido, agradecemos también por las imágenes a nuestro corresponsal en el departamento de Sololá, Mario Guzmán. Ahí está la información. Independientemente, amigo televidente, que se trate de un diputado o no, hablamos de dos vidas que están en riesgo. Y por supuesto, agradecer también el trabajo impecable de los bomberos municipales.